Me ha volvido ya, voy a otra, voy a otra, voy a otra... Es eso, yo escucho de todo. Bueno, de todo no me gusta decir, porque no me gusta cuando alguien dice a mí me gusta de todo, no. Yo escucho Bossa Nova, escucho rock, escucho rock stoner, escucho hard rock, escucho hardcore, escucho greencore como vicepresidentes de repente, ¿no? Pero me encanta el rap, me encanta el reggae, es que no puedo quedarme quieta, porque para mí sería un aburrimiento hacer siempre lo mismo. Aparte es una cosa que me nace, no sé, yo no sé decirte qué voy a hacer después de este disco, pero probablemente lo que me apetezca será algo acústico, algo muy tranqui, algo muy pequeño. Porque sí, porque me empacho, porque saco un disco y mi forma de trabajo es así, saco un disco y estoy un año defendiendo eso, a muerte, tocándolo una y otra vez cada fin de semana o más. Entonces el cuerpo te pide otra cosa y eso es lo que ha pasado. Primero, disco de rock. Segundo, quería experimentar. Y tercero, otra vez, un disco de rock más bruto que el primero. Es dejarle al coco que te pida lo que le apetezca, ¿no? Y hacerlo. Gracias. 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 Gracias.